La Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá adelanta algunas acciones para reducir el delito en la ciudad. Con la implementación de tecnología como cámaras de seguridad, mejoramiento en la respuesta policial y mayor vigilancia en sectores ya identificados son algunas de las estrategias que se tendrán este 2021 para evitar los casos de homicidio, hurto, extorsión y otras modalidades delictivas. Insistir con contundencia en las operaciones estructurales, 23 operaciones estructurales, 722 personas capturadas, 236 personas que se encuentran inclusive privadas de la libertad en los CAI, una reducción importantísima, casi el 35% sobre todos los delitos. Hablo de hurtos, hablo de hurtos de vehículos, hurtos domiciliarios, la extorsión, celulares, etc. Claro, con una incidencia de 147 homicidios dentro de la ciudad, homicidios que podemos explicar fácilmente y que tienen que ver con esa trascendencia del microtráfico. Aproximadamente el 95, 96% de esas muertes tenemos que decir que tiene que ver con la problemática del microtráfico de nuestra ciudad, con una connotación particular, con una connotación fundamental y un llamado de atención, que el 40 al 45% de esas incidencias son menores de edad. Con los grupos de seguridad como la Policía Nacional, el Batallón de Alta Montaña número 10 y la Administración Municipal con los gestores de convivencia, se mantendrá la seguridad y control en la zona urbana y rural de la ciudad. Una reseña tácita es la captura que se hizo en flagrancia de unos homicidas el 30 de diciembre para el 31 de diciembre, dos niños, dos niños de 15 y 16 años que fueron capturados por la policía, que se enfrentaron a la policía y que fueron capturados. Eso es un llamado de atención importantísima. Las estrategias continuarán con la misma contundencia, con la misma vehemencia y esta semana estaremos sentándonos con la policía, con el ejército, con el CTI y Fiscalía para evaluar no solamente las actividades de éxito que se hicieron durante el año 2020, sino las estrategias próximas que se van a hacer durante este año. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.